Aquí es la puerta de televisión en el litoral donde todos trabajamos, todos los hacemos en muchísimos horarios y obviamente conmocionados por este propio hecho cuando nos enteramos ayer aproximadamente a las 9 y media de la noche, minutos después que muchos de nuestros compañeros estaban saliendo luego de realizar telenoche. Miren, aquí es la puerta, obviamente, Presidente Perón, 8101, pero vamos un poco a ubicar más allá de esas imágenes puntuales, más allá del video propio del ataque, cómo ocurrió el hecho y por dónde se dirigió ese vehículo que disparó, al menos en ocho oportunidades, aquí frente a lo que es el ingreso de televisión litoral. Miren, decimos donde estamos ubicados nosotros y aquí es propio la avenida Presidente Perón, que a esta altura ya se transforma en ruta, digo esto por la velocidad que van los coches, pero similar a lo que ocurrió hace 16 días atrás cuando un vehículo frenó y también disparó contra televisión litoral. Por aquí pasó, por aquí pasó el vehículo, comenzó a disparar, con esos impactos que dieron. Primero, lo que es en el frente, a sólo metros de la garita, donde se encuentran nuestros compañeros de seguridad, donde estaban ellos en ese momento, y obviamente otros disparos que lograron impactar aproximadamente a 60 metros, donde estaban otros de los compañeros allí de la parte técnica. Para saber un poco lo que es el recorrido de cualquier tipo de disparos, miren, el alcance de un disparo de una bala puede ser hasta 800 metros, digo esto para entender la real magnitud de lo que ha ocurrido y de cómo podría haber terminado todo esto. Hablamos de milagro, hablamos de casualidad, hablamos también que justo impactó a centímetros de donde estaban personas trabajando, trabajadores. Y otro punto también en cuenta, mientras mostramos lo que es el ingreso, esto es, digo esto para comentarle también a todos nuestros televidentes, que es el propio ingreso de lo que es Televisión Litoral, aquí constantemente compañeros de las diferentes áreas entran y salen. Pero para nada menor el horario de lo que ocurrió ayer. El horario, lo cual estaba y había terminado un noticiero 15 minutos antes, con esto que graficaban ustedes, Iván, Rocío, algunos minutos que uno tarda en descambiarse, en ordenar todo para la jornada del otro día, algún saludo, alguna charla que queda, obviamente por lo que puede ocurrir de lo que fue el propio noticiero. Bueno, todos saliendo de aquí, compañeros también que en ese momento se estaban retirando con los vehículos, con la motocicleta y escucharon los disparos y la propia conmoción de lo que había ocurrido. Primero no entendiendo qué pudo haber pasado, y luego, lógicamente, después sí entendiendo y decir, mientras vamos a ir caminando, que habían atacado nuevamente la sede de Televisión Litoral. Miren, vamos a mostrar algo en este contexto, y siendo minutos pasados, las 9 de la mañana. Aquí donde estamos nosotros es el estacionamiento. Acá a mitad del estacionamiento estaba estacionado un patrullero. Un patrullero que se puso en custodia luego de lo que fue el ataque semanas atrás. Ese patrullero que estaba allí, que escuchó los disparos, bueno, no se generó ningún tipo de persecución. Ese patrullero no salió ni a correrlos, ni se montó ningún tipo de operativo rápido y veloz para tratar de detener a ese Fiat Palio que pasó aquí disparando. Es más, esto digo como detalle, los propios compañeros de seguridad, los propios compañeros que estaban aquí en la garita de seguridad privada, fueron los que fueron a alertar justamente a ese patrullero de lo que había ocurrido. Y ahora, más allá de este paneo que estamos haciendo nosotros, podemos hacer un giro de 360 grados y el patrullero no lo vamos a encontrar. El patrullero no lo vamos a encontrar. Más allá de lo que fue la consigna policial detener un patrullero por el ataque anterior en ciertos horarios, ahora en horas de la mañana y tras este ataque a Televisión Litoral no hay ningún patrullero. No hay ningún patrullero ahora. Digo, esto es lo que pasa aquí, le pasa obviamente a muchísimos vecinos de la ciudad de Rosario de los constantes ataques. De este lugar nos vamos a dirigir al lugar propio del impacto. ¿Cuál es el lugar propio del impacto? El lugar propio del ingreso. Aquí ingresan, no fue al azar, no dispararon para asustar. Dispararon obviamente para intimidar y dispararon a solo metros, y reiteramos esta información, donde están nuestros compañeros que cumplen las tareas propias de seguridad de ingreso aquí en la empresa. Y aquí donde estamos nosotros, todos, marcamos el acceso y básicamente entramos. Disparos allí, disparos acá, disparos al costado. Miren, ahí está la ventana. Aquí trabajamos. Y ahí está el impacto también. Fue un milagro. Fue un milagro. Había personas aquí adentro. Por centímetros no ingresaron esos disparos donde estaban, se ingresaron en el propio frente de lo que es toda la empresa. Y otro de los disparos, donde está la parte técnica, hace unos metros, 50, 60 metros, donde ingresamos constantemente. Un nuevo ataque a Televisión Litoral. Obviamente aquí, el trasfondo, las hipótesis, lo que pudo haber ocurrido. Podemos estar hablando larga data, pero queremos reflejar en esos videos, ahora estando en vivo, todo lo que ocurrió ayer. Nuevamente, tenemos que decir, a la noche, mientras algunos compañeros se estaban retirando luego de la edición de Telenoche. Que posteriormente llaman la atención. Por un lado, la no presencia del móvil policial al día siguiente. Y por otro lado, algo que a mí me sigue llamando la atención, que es, bueno, la no persecución. Habría que haber una explicación, imaginamos, por parte de la policía, de por qué no se inició una persecución. Yo a veces hasta pienso, no sé, quiero pensar mal, pero digo, ni para la hinchada, de decir, bueno, por lo menos hago 500 metros, doblo la manzana, no lo persigo, no lo voy a detener, no sé. Ejecuta un algo. Ejecuta un algo. Algo aunque sea para la hinchada. Ni siquiera. Ni siquiera eso. Es algo que a mí me llama muchísimo la atención, no solamente de esto, sino de un montón de otras actitudes por parte de la policía y de funcionarios. En este caso, Pedro, es muy distinto al último, bueno, el anterior hecho que nosotros conocíamos cuando fue el primer ataque hace ya 16 días a Televisión Litoral, porque en ese momento no había sido, a ver, de algún modo tan violento, o sea, violento fue porque se disparó al frente de Televisión Litoral, pero no fue la cantidad de disparos, los impactos no fueron en zonas quizás tan cercanas a personas que se encontraban en ese momento trabajando, o sea, la probabilidad de heridos quizás era menor a la que había en el día de ayer. Cada vez la probabilidad empieza a ser mayor, se recrudece el hecho. En otro horario también, había sido durante la jornada de la madrugada donde no había tanta gente aquí en el lugar. Aquel tirador de hace 16 días atrás de alguna manera podría llegar a tener un poco más de precisiones ya que se había bajado, estaba caminando y uno puede observar dónde dispara. Esta vez fue mientras el auto estaba en circulación y a velocidad, uno no puede precisar ni dirigir el impacto de donde uno solicita, decirlo para alguna manera. Bueno, es tan evidente, es tan claro las imágenes si hacemos la comparación de un 15 días atrás a lo que es esto. Obviamente uno puede, reiteramos, podemos ser reiterativos, hablar, buscar algún tipo de hipótesis, pero el trasfondo de todo esto es más allá de dejar un mensaje es hacer un daño. ¿Qué se está buscando? ¿Qué se está buscando? Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos por este hecho y otros hechos que ocurren en la ciudad de Rosario. Intimidación, de que no se hable de los hechos de inseguridad. Bueno, hay mucho para hablar pero hay mucho también para mirar porque esas imágenes nosotros podemos estar callados, no decir nada y ya hablan por sí solas por todo lo que ocurrió ayer minutos después de las nueve y media de la noche aquí en la puerta de Televisión Litoral.